En Dorescat, en Dorescat, en Dorescat, con Antonio Runa. Esto ha pasado en otras ocasiones también. Pero bueno, supongo que al final sí que voy a dar mi opinión en esta vía de comunicación. No en las redes sociales porque un tuit al final no da para tanto y la gente no sería capaz de leer lo que estoy dispuesto a decir. Y hay que matizar demasiadas cosas. Y al final que alguien que sí que más o menos sepa lo que dice se pronuncie tan bien, supongo que ayuda. Pero yo entiendo, yo entiendo que todo este tema adquiera un grado de simplificación, por otro lado, muy lógico. Porque vivimos en un tiempo de simplezas, donde todo es blanco y negro, malo o bueno. Se juzga el pasado y la visión que otorga a cada cual el tiempo que vive con la perspectiva actual. El famoso presentismo. Que yo creo que es muy poco adecuado porque es como confrontar, por ejemplo, los efectos especiales de una peli de los 50. Comparándolos con los de una película de este año y exigirle a la película de los 50 que por qué no tenía ese CGI que se tiene en estos días. Sería un error. Bueno, pero ese error se comete constantemente a la hora de prejuzgar la historia y otros muchos aspectos. Y claro, ¿qué es lo que se juzga? Pues cosas sobre las que alguien no se ha especializado. Y claro, lo que no se puede hacer es juzgar a un escritor, a un autor, si solo has visto la adaptación cinematográfica. Pero claro, como se habla sentando cátedra, se habla desde la arrogancia en la que se sitúan los soberbios. Y claro, pues lo suyo es propinar estocadas así a grandes instituciones, a títulos que tienen mucho nombre. Porque, sí, la ignorancia otorga este tipo de bravuconería, de falso brío, que por ejemplo no ofrece el conocimiento sobre lo que se está hablando. Y ya no digamos el denostadísimo y difamadísimo sentido común que hoy en día casi nadie luce con orgullo. Lo suyo es lucir con orgullo otras actitudes. Y pasa lo que pasa, que uno ve elfos rubios, algunos son morenos, pero bueno, como tienen los ojos claros y son esbeltos y son guapos y son muy caucásicos ellos, pues uno no se plantea que los haya de diferentes etnias dentro de la especie, porque bueno, el autor no lo ha concretado detalladamente. Hay que ser muy conciso y hablar claramente de personajes africanos, porque si no, pues eres un racista. Hay que decir expresamente que por aquí sale un negro, por aquí sale un latino, quizá por aquí un chino. Pero en fin, todos esos prejuicios en este ejemplo concreto vienen desde el conocimiento de la obra completa del autor. Mirad, cuando alguien se sumerge de verdad en Tolkien, se descubren cosas que se daban por ciertas, resulta que no lo son tanto. Y surgen dudas razonables. Os voy a poner un ejemplo muy concreto. Legolas, el famoso elfo de la Comunidad del Anillo. Y si yo os dijera que en realidad, bueno, en realidad Tolkien no especifica su color de cabello, no lo dice nunca. No lo dice. Pero en realidad, Legolas es moreno. Tiene el pelo negro. ¿Cómo os quedáis algunos? A mucha gente esto no le pilla de nuevas, pero a algunos otros sí. Pero Legolas tiene que ser moreno, no rubio. De acuerdo que todas las representaciones que se hacen del personaje ya desde muy antiguo, lo expresan con ese color de pelo. Pero si nos fijamos bien, y por fijarse bien, se entiende meterse a full con la obra tolkieniana y entender lo que allí se cuenta, el propio Tolkien especifica con detalle que a excepción de los elfos Banyar, que son los que permaneceron en Amman y no se moveron de allí, de todos los demás, sólo los descendientes del elfo Finarfin eran rubios. Todos los demás eran elfos morenos. Es decir, excepto los Banyar y los descendientes de Finarfin, todos los demás eran elfos de pelo oscuro. Esto lo deja Tolkien meridianamente claro. Por ello, el simple hecho de que Zranduil, el rey del bosque negro, sea rubio, porque así se especifica en la novela del Hobbit, siendo él un elfo que luego, muy a posteriori, se dejó claro que era Nandor, claro, muchos expertos lo atribuyen a un error, un error del propio autor. Porque para entonces el mismo Tolkien no había construido muy bien su mundo. La Tierra Media era así una especie de andamio, se estaba construyendo, y claro, se cometen algunos errores. De hecho, en el Hobbit hay muchas imprecisiones que no acaban de casar bien con lo que luego fue el gran universo Tolkieniano de la Tierra Media. Es un error, quizá, de apreciación del mismo Bilbo, como algunos han querido hacer. Bueno, es probable, quién sabe, qué pasa, que era daltónico o algo así. O quizá que hubiera algún misterio extraño en el origen del mismo Zranduil. Pero bueno, aunque no se habla de la esposa de Zranduil, es decir, de la madre de Légolas, por fuerza tendría que ser morena. Con lo cual, Légolas no tiene por qué ser necesariamente rubio. Y si aplicamos esta ley que dijo el propio Tolkien, que eso era ya inamovible, lo que acabo de citar, de los elfos Baniard y los descendientes de Finarfin, Légolas es moreno. Lo es, aunque cuesta imaginarlo. Pero claro, hay que entender que Tolkien, muy a posteriori, cuando ya estaba rematándose el Marillion, que nunca lo llegó a terminar, pero bueno, este universo ya estaba muy, muy, muy formado. Habría quien dirá que casi, en su totalidad. Aunque, hay que decirlo, estaba incompleto. Tolkien murió y aún quedaban no pocas aristas por pulir en este cosmos. Pero bueno, digamos que ya con la Tierra Media, Arda, Endor, o como lo queramos llamar, en fin, el mundo de Tolkien, ya con cara y ojos, por decirlo de algún modo, muy bien formado, la vía de que Légolas fuera rubio es sencillamente despreciable. O sea, no se puede ni tener en cuenta. Légolas tendría que ser moreno. En fin, ¿veis? O sea, quiero decir, si no te metes a full con Tolkien, pues es imposible que saques esta conclusión o que incluso hables con propiedad diciendo esto. Pero claro, tienes que saber de lo que estás hablando. Cuando te has mojado, cuando te has preocupado en comprender a Tolkien, no solo cuando has visto las pelis de Peter Jackson, ¿de acuerdo? Pues entonces ya estás capacitado para hablar con propiedad. No se debería ser demasiado tajante con un escritor si solo has visto las adaptaciones fílmicas que han hecho otras personas, ¿de acuerdo? Obviamente, claro, en este mundo nuestro eso da igual. Lo que importa es parecer más que ser. Hay que colocarse en lo alto de la pirámide de lo moral, hay que sentirse un ser superior en lo referente a la ética, ser más bueno que nadie, el más recto. Aunque, bueno, luego esto le convierta a uno en un intolerante y un incomprensivo, lo cual, bueno, yo creo que son paradojas, ¿no? Porque ser liberal no casa nunca con la intolerancia ni con la incomprensión. Pero a día de hoy esto funciona así. Simple postureo. De acuerdo, yo he leído a Tolkien. He leído mucho. En realidad de Tolkien lo he leído todo. Lo que pasa que a la hora de releer, digamos que solamente lo he hecho con una parte importante y el resto pues se te difumina. Hay que repasar las cosas. Y muchas cosas son muy cafeteras. No estamos hablando solamente del hobby del Señor de los Anillos y el Silmarillion. Hay muchas cosas por ahí. Y algunas, estos ensayos de la trastienda de la Tierra Media que su hijo Christopher publicó y analizaba. En fin. Es que son escritos que se pueden hacer muy, muy, muy pesados. Dentro de los cafeteros hay que ser cafeterísimo. Y en estas innumerables cartas que Tolkien escribió y que fueron publicadas al posteriori, allí se daban no pocos documentos, pocas, muchas informaciones de relevancia para entender este universo. ¿Vale? Y es entonces cuando ya podemos sacar conclusiones que tengan algún sentido. ¿Vale? De entrada, decir que Tolkien es racista implica no saber lo que se dice. Pero si contemplamos una obra de fantasía ambientada en un cosmos de fantasía, con especies de fantasía, con animales de fantasía, que tiene magia, que hay dragones aquí y otras cosas de fantasía, que está escrita en los años 30 del siglo XX. Pues sí, para la cabeza intolerante del liberal de métodos nazis y progresista de supuesta vocación, pero de maneras indiscutiblemente inquisidoras, pues sí. Puede que las razas de la Tierra Media no sean lo suficientemente variadas, porque no se ha especificado al respecto. Y para estas personas se tienen que poner las cosas muy, muy, muy bien por escritos para que en sus pequeñitos cerebros, pues entre. Para que esa información cuaje. Son muy poco dados a interpretar objetivamente y sobre todo con acierto. No, no se ha dicho expresamente que no haya negros en Gondor o en Brie, pero ¿quién dice que no los hubiera? Realmente no podemos estar capacitados para decir que no los hubiera. De hecho, sí que se deja entrever que en Esgaroth y antiguamente en Valle convivían hombres con diferentes colores de piel. Y lo hacían entre iguales. No obstante, claro, aquí se habla de orientales y de los sureños, que son los que sí que ceden a los embustes de Sauron y luchan por él, junto a los orcos y demás gentuces, y claro, pues por supuesto esto genera conflicto. Porque sí se deja medianamente claro que esos orientales, pues son orientales, como entendemos eso, y los sureños haradrin, pues son como africanos, por decirlo de algún modo. De entrada, lo que Tolkien dijo, por activa y por pasiva, es que su intención con esta fantasía era la de otorgar a Inglaterra una especie de folclore propio. Porque a fin de cuentas, la tradición artúrica, qué cosa más anglo que las tradiciones artúricas. Bueno, que por otra parte es la principal influencia de Tolkien, ¿vale? A la hora de desarrollar todos estos escritos. Bueno, pues ahí tampoco encontramos mucha variedad. Pero claro, es que la traducción artúrica, pues era influencia de la antigua Roma. Muy romano, todo aquello. Así que Tolkien quería algo decididamente más anglosajón. Y por ahí es cuando ya se empieza a construir todo este universo. Y en las tradiciones orientales, por ejemplo, pues no hay muchos occidentales. Porque no había muchos por allí entonces. Claro, los podríamos llamar racistas también, ¿no? O en las tradiciones escandinavas. Pero claro, algunos memos se piensan que esto de ser racista es solo cosa de los occidentales. Que un chino no puede ser racista, por ejemplo, ¿no? ¿A qué no? Bueno, me hace mucha gracia la visión que tienen del mundo algunas personas. Pero en fin, es que vivimos en estos tiempos. Es que dices, claro, ahora coges y llevas la típica tradición escandinava, ahora que lo cito, a la pantalla. Y eso implica tener que poner a un heindal negro. Porque si no, pues encabritas a estos bonistas actuales, que son hijos de la indignación con motivos, pero que luego aplican artes estalinistas. Muy bien. Pues heindal negro, cojonudo, que son vikingos, joder. Bueno, el mismo Tolkien, vamos a volver a Tolkien, cuando se mencionaba el asunto de la Tierra Media, bueno, pues había que entender que era un supuesto pasado remoto de la Tierra. Obviamente dentro de la fantasía, con lo cual no es que él quisiera hacer un ejercicio histórico o científico, ¿no? Estaba haciendo otra especie de Biblia, de acuerdo con sus mitos, con sus orígenes fantásticos en la Biblia, pues el mundo se hace en seis días y en el de Tolkien, pues lo hacen unos músicos, más o menos. Vamos a dejarlo así. El que sabe de lo que hablo, pues entenderá el chiste. Y claro, atendiendo al movimiento tectónico de tierras, bueno, pues podríamos más o menos colocar, porque el mapeado cambia bastante, pero bueno, podríamos colocar la Tierra Media en la parte nórdica de Europa. Lo cual a Tolkien no le hacía gracia, porque no eran más que tradiciones modernas, que no pretendían explicar nada ni adaptarse al mundo moderno conocido ni nada por el estilo. Por ello, cuando algunos editores del Daily Telegraph Magazine le enviaron un borrador de una entrevista escrita donde le iban a preguntar sobre la Tierra Media y al respecto de que era en correspondencia al mundo actual la Europa nórdica, Tolkien expresó que le irritaba mucho ese término, ¿no? Porque lo de nórdico, para referirse a su Tierra Media, que sí, que era una palabra de origen francés en su origen, pero que se asociaba ya en aquellos momentos a teorías racistas. Y claro, con eso él no comulgaba. Y lo dejó bien claro. O sea, si eso no es una buena muestra de que no era xenófobo, no sé qué más te vale. Pero claro, hay que entender todo eso y hay que estudiar un poquito más a un personaje a la hora de señalarle con el dedo y llamarle esto o aquello. Pero eso ahora en estos días no se lleva. De hecho, en las tierras Haradrim del sur, de este cosmos suyo particular, había muchas ciudades-estado y principados que no se asociaron con Sauron. De hecho, la mayoría. Y no subieron a Góndor a guerrear. Y eminentemente negros en su mayoría. Así que podríamos decir que las tribus de piel más oscura le dijeron no a Sauron. Y dentro de las naciones orientales también había tribus y etnias, por decirlo así, no malvadas, ¿vale? Para que nos entendamos. El pueblo de Bor, por ejemplo. Que hicieron bastantes buenas migas con el elfo Maedros. Es más, malos malvadísimos también los encontrábamos en la Tierra Media. No podemos decir que aquí estaban todos los buenos, ¿no? Yo creo que en los territorios occidentales podíamos encontrar ejemplos muy, muy negativos dentro de Rohan y dentro de Góndor. Y había también razas muy alejadas de la Cáucasica, por decirlo así, que apoyaron a los buenos. De acuerdo, en las proximidades del reino de Rohan vivían los Druedain, que salen en el libro del Señor de los Anillos, pero como Peter Jackson no los sacó en la película, pues no todo el mundo los conoce, pero los Druedain eran una raza completamente no aria, por decirlo así. Eran hombres bajos, de piernas gruesas, de piernas cortas. Entonces, algunos los equiparan con los esquimales, lo que pasa que eran un poquito más grandes que los esquimales, pero bueno, digamos que quizá podían compartir ciertas semejanzas. Pero ayudaron a los ejércitos de la Alianza contra Sauron y tenían un perfil sociopolítico de índole positiva, por decirlo así, bien vista en estos días. Y el líder de esa gente era Gan Burigan, que se mostró como un defensor a muerte de la unión entre los salvajes de Calenardón y los Eorlingas, con lo cual él siempre abogó por una especie de paz entre los hombres, sean cuales fuera su condición, su origen y el color de su piel. Con Gan Burigan había ya una intención multicultural dentro de un universo de fantasía medieval. O sea, la diversificación ya se veía como algo bueno que había que incentivar. De hecho, el propio rey Aragorn, nuestro querido Trancos, cuando se convierte en rey de Gondor, pactó la paz con los pueblos Haradrin, con los de Umbar, con los orientales, a los que se había enfrentado. Así que, incluso aunque sí se pudiera encontrar intenciones racistas en determinados mundos o reinos, joder, es que era un mundo medieval. ¿Acaso en nuestro mundo fue el medievo un tiempo muy aperturista? Pues en la Tierra Media igual, ¿no? De hecho, al final del libro se imponen, bueno, en realidad más que al final del libro, en los apéndices ya, pero también forman parte de la historia. Lo que acaba triunfando son las medidas de unidad interraciales. Al inicio de la Cuarta Edad de la Tierra Media, cuando la paz y la libertad triunfan, lo hacen por encima de cualquier otro prejuicio racial. Y en eso es con lo que hay que quedarse. Al final, no son los blancos los que triunfan sobre los negros, sino que la humanidad triunfa. Con sus blancos y con sus negros, ¿de acuerdo? Eso es con lo que se tienen que quedar. No con lo que pasa entre medias, sino con lo que pasa al final. Al final, cuando el bien triunfa, lo hace de esta manera. Pero bueno, de todas formas, ya para rematar, para los que no se basan nada más que en su propia opinión y en su interpretación fallida de las cosas, porque no se tiene ni puta idea de lo que se dice, os voy a leer una carta que Tolkien escribió a la editorial Ruten und Leunen. ¿Vale? Era una editorial alemana. Mi alemán es cojonudo, como veis. Lo pronuncio mejor que los propios alemanes. Bien, fuera bromas, era una editorial alemana partidaria del nazismo. Y quería publicar el lengua germana El Hobbit. Bien, el caso es que primero contactaron con Tolkien y le preguntaron al respecto de su apellido. Tolkien tiene origen germano, el apellido. Con lo cual, estaban interesados en conocer su origen arish, por decirlo así. ¿De acuerdo? La carta es de julio de 1938. Y Tolkien, muy educadamente, les decía lo siguiente. Voy a leer. Estimados señores, gracias por su carta. Lamento no tener muy claro a qué se refieren con arish. No soy de esta acción aria. Eso es indo-iraní, que yo sepa. Ninguno de mis antepasados hablaba indostano, persa, gitano, ni ningún otro dialecto afín. Pero si debo entender que quieren averiguar si soy de origen judío, solo puedo responder que lamento no poder afirmar que no tengo antepasados que pertenezcan a ese dotado pueblo. Mi tatarabuelo llegó a Inglaterra desde Alemania en el siglo XVIII. La mayor parte de mi ascendencia, por tanto, es puramente inglesa. Y soy súbdito de Inglaterra. Eso debería bastar. No obstante, me he acostumbrado a considerar mi apellido alemán con orgullo. Y seguí considerándolo así durante todo el periodo de la lamentable pasada guerra, durante la cual serví en el ejército inglés. Sin embargo, no puedo dejar de comentar que si averiguaciones impertinentes e irrelevantes de esta especie han de convertirse en la regla, en cuestiones relacionadas con la literatura, no está entonces distante el momento en que tener un apellido alemán deje de ser fuente de orgullo. La averiguación en que se involucran sin duda obedece a las leyes de vuestro propio país. Pero que éstas deban aplicarse a súbditos de otro estado no es correcto. Aún si tuvieran, y no la tienen, la menor relación con los méritos de mi obra o la conveniencia de su publicación, de la que parecen estar satisfechos sin referencia alguna a mi abstamo genealogía. Confío en que encontrarán la respuesta satisfactoria. Atentamente suyo, J.R.R. Tolkien. De hecho, aquí les está diciendo a los nazis, no tenéis ni idea siquiera de lo que es realmente un ario. Ni qué decir, tiene que la publicación del Hobbit en alemán se retrasó un tiempo. Pero en conjunto, el tema al respecto de El Señor de los Anillos se reduce a lo que quieres ver, pero principalmente a lo que no ves o no te da la gana de ver. Estos libros son una lucha constante contra el mal. Un mal que no cede, que pervive durante miles de páginas y no desaparece completamente hasta el inicio de la cuarta edad, que ya está en los apéndices, o sea, más allá del final del libro. Y allí lo que se logra es un estado de unidad y de respeto mundial, donde los hombres viven en armonía independientemente de su etnia o de su origen geográfico. Que a lo mejor Tolkien, en los primeros años 30, no especificó más exactamente que aquí había negros buenos, que sólo incluye una mujer valiente y heroica, y eso pues le parece poco a alguna persona que otra. Que yo creo que para esa época bastante es incluir a una mujer valiente y heroica. Pero bueno, él no escribió en esos años 30 su libro como hoy lo escribiría alguien en 2020, entonces es malo porque no se ajustó más a las exigencias de estos tiempos actuales y a lo que cabe encontrarse en obras de éxito que se publican a día de hoy. Y eso para algunas personas es algo malo. Pues no, no vivió ahora. Vivió entonces y bastante abierto era para la época. Creo que se ha entendido. A lo mejor habrá algunas cosas que se malinterpreten con todo. Pero cada cual entiende lo que quiere siempre. Así que qué más da. Yo insisto en que por lo menos hay que saber un poco de lo que se habla antes de ponerse a hablar de ello en un medio de comunicación. Aunque bueno, esto no es más que otra muestra que indica que el periodismo que tenemos en la actualidad es una mierda. El ABC del buen periodista moderno ya no es el de la perspectiva del periodismo de raza, de la publicación de la verdad caiga el que caiga, sino que este nuevo ABC del periodista moderno es el de la precipitación por ser el primero se diga lo que se diga. La filosofía del clickbait. Qué triste. Tolkien no era racista. Punto y final. Takso nene. Takso nene. Su earns acero nene.